¡Hola Pintos! Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos jugando en Skywars en el mapa Tron y vamos a ver si conseguimos ganar a alguien en este diita la verdad es que en este mapa para mi gusto el arco es la clave porque el que se mete a buscar aquí los cofres pues tiene unas posibilidades amplias de que al recibir un cebollazo muera terriblemente así que bueno, vamos a ver si conseguimos al menos un arquito y un puñado de flechas y con eso creo que podríamos obtener la victoria no muy fácilmente, pero bueno, sí que... vale, tengo arco y flechas, mira, este lo voy a aprovechar para matar a este ya vale, uno, me he comido ya vale, pillamos esto, lo que faltaba vale, y nos equipamos nos cogemos esto y nos equipamos también yo creo que he seguido el clip más rápido de la historia, no os digo nada vale, ahí, ahí, bien tenemos una espada que es una mierda pero tenemos también esto, que es una mierda también pero bueno, menos tenemos huevos y bolas vale, bien, 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 bien vale, vamos a rezar para que este no tenga arco hay batalla ah, vale, vale, vale lo han tirado alguien igual sería interesante ir a por este porque este no ha llegado a coger los cofres a ver, voy a echar para atrás porque sé que me ha mirado míralo con las bolitas vale estamos, estamos, estamos que haces, niño, que haces, que haces vale, vale, vale ahí, bien, bien, bien vale, tiene este una espada de diamante lo pillo jiji vale tenemos esto y tenemos esto y tenemos madre mía esto es otra cosita es vale ahí bien, 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 bien vale lo mato pero que hace el niño camperito, camperito ¿dónde vas tú tan bonito? vale vale, vale sí, sí, sí team, team pero construye tú mira, mira, mira así hacemos el team en mi casa, chaval hala tira que te creías tú si hacéis siempre lo mismo cacho perros si vosotros cuando nacisteis yo ya tenía pelos en el culo vale quedamos seis voy a pasar aquí si no me tiran más que nada por hacer una conexión entre islas que esto siempre puede dar una cierta ventaja aunque también desventaja vale, este no se da cuenta ahora mismo vale, vale ya me ha visto, ya me ha visto y que pasa que me querías poner lava o qué chaval vale, mira uno lo acabo de matar yo con la mirada ahora mismo vale, voy a comer una manzana y voy a construir un poquito más dos tres vale, vale mira, mira, mira está ahora mismo llorando en su habitación vale mira, mira, mira mira míralo 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 ahí está venga dime que tengo flecha vale bueno, no sé cuántas tengo tengo cuatro vale, vamos a ver si le consigo dar ahí está vale lo tiramos y aquel qué vale, vale, vale venga vamos a mirar lo que tenemos por aquí ha sido ya una muy buena partida o sea que seguramente la suba no sé dónde está ahí hay uno sí, ese lo tengo divisado pero me falta otro seguramente ahora cuando me ponga yo a construir va a venir y me va a pentir un flechazo que me va a fundir los plomos pero no pasa nada es que me da bastante igual vale uy, los lags los lags ah, mira tengo pantalones de diamant vale venga pillamos, pillamos 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 y pillamos bien, bien, bien vale, vale vale tengo fichado al otro también vale voy a ver que no me tire que es bastante probable si tiene arco vale voy a echar para atrás vale no tiene arco o no quiere verlo o sacarlo perdón vale 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 tienes una suerte pasmosa, chaval has tenido una suerte de la que dices madre mía ¿y tú qué? yo soy muy malo con las bolas lo sé venga si ya estás ya estás niño me como una de estas venga ¿tienes dos flechas? mira mira oh, solo tenía una que suerte has tenido chaval venga vamos pitito de nuevo the winner is pitito una gran partida de nuevo madre mía como estamos que lo regalamos por favor por favor vamos a ver vamos a ver vamos a ver